Dilemas cotidianos. El podcast divino. La verdad es que, ajá, o sea, sí es cierto que las mujeres sí son igual de infieles que los hombres, no hay que estigmatizar por género y pues todos podemos serlo por igual, ¿no? O sea, creo que no es una cuestión total de género, pero sí creo que en general conocemos a más parejas que se han separado porque los hombres son los infieles. O sea, si lo piensas, sí creo que es un factor más común. O sea, que por ejemplo, que el tío que ya le puso el cuerno a la tía con la que llevaba 20 años, ¿no? Pero pues ya se están arreglando. O sea, es algo, y aparte es algo mucho más aceptado. O sea, al final, pues si el tío le pone el cuerno a la tía, pues la tía lo perdona y la familia le va a decir, ay, qué bueno, luchen por su matrimonio. Sí se puede solucionar, o sea, ustedes pueden, luchen, vamos, ¿no? Pero sí, al contrario, la mujer le pone el cuerno al hombre, es como, no, ella es la peor, déjala, hay muchas mujeres, tú eres muy bueno para ella, eres mucho paquete, ¿sabes? Ajá, o sea, como que déjala, o sea, y al final ella es la peor persona del mundo. O sea, sí siento que en ese sentido hay muchos más estigmas sobre las mujeres que sobre los hombres. Ajá, sí, tanto más culturales y también biológicos, naturales, porque el hombre sí tiene más propensión, tiene, digamos que la batería más llena, ¿no? Es decir, que el hombre fisiológicamente está como un poco más adaptado para ser infiel. Sí, 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 porque por lo mismo, ¿no? Por sus células sexuales. Por su gran batería. Por su gran batería y puede desperdiciar casi, casi, ¿no? Ajá. A diestra y siniestra. Y solo está buscando cómo sacarlo, ¿no? Para sacarlo y lo que le importa es que sus genes pervivan en el mundo. Y sacar, y sacar. Y indiscriminadamente, ¿no? Órale. Y eso, entonces, pero esto creo que sí es un punto importante, porque el hombre es infiel igual que la mujer. Ajá. Pero el hombre es infiel indiscriminadamente, es decir, se va aquí, va allá y no tiene criterio. Le da igual que esté bonita, que esté fea, que esté gorda, que esté guapa, que esté flaca. Lo que sea. Ajá, sí, con lo que sea. Pero la mujer es infiel por una razón y con un criterio, que el que venga sea mejor. Ajá. Entonces, ahí sí hay una diferencia de infidelidad. Ajá, eso es muy fuerte y la verdad es que sí, es un poco cierto. O sea, al final, bueno, también depende, ¿no? Siento que tampoco hay que generalizar, porque pues también hay mujeres que indiscriminadamente si dicen como lo que sea. Sí, en general, en promedio, en una estadística, en una gráfica, eso va a salir, ¿no? Ajá. Obviamente va a estar ahí la excepción. Sí, claro, o sea, tampoco me culpes tan duro, ¿no? Yo lo sé, yo lo sé. Pero, o sea, sí, sí es cierto. O sea, la mujer sí es como un poco más, le piensa un poco más para poner el cuerno.